Un operativo interinstitucional entre la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Adonera Polfa permitió identificar y capturar a cinco presuntos integrantes de la organización delictiva denominada Los Transportadores. Labores de policía judicial indican que la red criminal entre 2020 y 2022 habría ingresado ilegalmente al país aproximadamente 500.000 cajetillas de cigarrillos avaluados en cerca de 385.000 millones de pesos. Dicha mercancía ingresaba por Buenaventura, Cartagena, Cúcuta y el Urabá antioqueño. Los procesados fueron imputados por una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento y facilitación del contrabando. Estos resultados se suman a otras cinco capturas y judicializaciones realizadas en una primera fase investigativa contra los transportadores. Las personas procesadas en ese momento ya fueron condenadas. La Fiscalía habla con resultados.